Todo lo que se trató de hacer desde la universidad con la cooperativa El Toque, que también después hicimos un trabajo en conjunto con Cooperativa COPEF, que es una cooperativa de profesores de educación física, porque hicimos todo un relevamiento, un diagnóstico del Club Juan Bautista Alberdi, que está en relación con Cooperativa COPEF y Cooperativa El Toque. Muchos de los alumnos que realizaron este tipo de asesoramientos, como así también docentes de nuestra facultad, realizaron después sus trabajos finales de grado. Y muchos de ellos también eran becarios de investigación y ayudantes de segunda de la facultad. Como así también alumnos de los últimos años, como una práctica sociocomunitaria, o sea, una forma de devolver a la comunidad todos los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su carrera. ¿Qué valores se pueden destacar de este trabajo en conjunto, teniendo en cuenta que es una gran tendencia ahora la economía social? Bueno, principalmente el gran valor que nosotros vemos en los alumnos es la responsabilidad que esto implica, porque vamos a una organización, esa organización nos espera el día que nosotros decimos que vamos. Trabajamos en forma conjunto en proyectos que realmente son útiles para la comunidad, específicamente en proyectos que la cooperativa El Toque demandaba en estos momentos, porque este proyecto terminó a finales del 2017. Responsabilidad, solidaridad, valores de compañerismo, de respeto, todos esos valores se visualizan cuando vamos con el alumno a la organización y también desde la organización. ¿Y cuáles serán las actividades específicas que van a realizar en Salta? Bueno, en Salta, como salimos primero de todas las universidades, como dijo la licenciada, la profesora Roxana Zanini, vamos a tener un panel que vamos a hacer nosotros lo que abrimos. Ese panel es el proyecto que va a exponer la experiencia. Más que hacer una exposición, vamos a pasar una serie de videos y una serie de fotografías de cada una de las experiencias que los alumnos han volcado en la cooperativa. ¡Gracias!